¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amado es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y al día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cabeza abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebosando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amado es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y al día de hoy no vuelve más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lichi, te mando un feliz cumpleaños Espero que la pases bien en tu día Te mando un abrazo grande Lichi, te mando un beso grande Espero que tengas un lindo cumpleaños Acá te vinieron a hacer un regalito, así que esperemos que te guste Y bueno, que la pases muy bien, que tengas un lindo día Un beso grande Hola Lichi, bueno, deseas un feliz cumpleaños Y que la pases bien Que tengas un lindo día, que lo disfrutes, que la pases bien con tus amigos Así que lo mejor, beso grande